Hola amigos, hay novedades de los coleccionables de cine de la película Eternals que ya próximamente va a vender Cinemex Como algunos recordarán hace poco les compartí en un video que Cinemex si va a tener coleccionables de cine de esta película Eternals Que ya se estrena aquí en México el 18 de noviembre Son cuatro vasos con figura y les mostré esta imagen que se veía un poco rosa o más bien muy borrosa Puesto que era una imagen filtrada del sistema de lo que les iba a llegar en los próximos días a las bodegas de Cinemex Pues ahora nos están compartiendo estas imágenes igual de los coleccionables de Eternals Los vasos con figura de que ya están llegando ahora sí a los almacenes de los Cinemex de todo el país ¡Qué buena noticia! Y en efecto son cuatro vasos con figura, las figuritas son de Icarus, Ajax, Cersei y Kingo Solamente de estos cuatro personajes vamos a tener figurines Que me hubiera gustado que por ahí hubieran metido la figura de Tena Que es interpretada en la película por Angelina Jolie Pero con cuatro me parece muy bien Igual para que uno no gaste tanto en demasiados figurines Porque no sabemos que otros coleccionables vayan a sacar de esta película Yo presiento que solamente van a ser estos vasos con figura Quizás por ahí alguna cubeta sencilla como la de Venom No creo que saquen alguna palomera Esa más bien creo que va a llegar para Spider-Man No Way Home Porque sí, va a haber coleccionables de Spider-Man No Way Home Pero ese ya es otro tema del que les voy a hablar después Pues el chiste es que ya ahora sí ya está súper confirmadísimo Que próximamente se van a vender estos vasos con figura de la película Eternals Sobre cuánto van a costar todavía no sabemos Recuerden que esto más o menos siempre viene costando entre unos 120 y 150 pesos Cada vasito con figura aproximadamente Y los combos suelen ser entre los 250 pesos Que trae dos vasos con figura y unas palomitas grandes aproximadamente Así que por ahí más o menos calculo que van a estar costando estos vasitos con figura de Eternals Y sobre cuándo los vayan a empezar a vender Al parecer va a ser la primera semana de noviembre Cuando ya van a empezar a vender estos coleccionables Así que estén atentos Todavía no estoy muy seguro de la fecha de venta Y no sé lo del precio Pero ya saben que cualquier cosa aquí luego luego les aviso También ya están próximos a salir Los vasos con figura igual de Cinemex de la película Casa Fantasmas Recuerden que son cuatro Estos ya se los había mostrado Y también ya están llegando a las bodegas de Cinemex No tengo imágenes todavía Pero en cuanto las tenga se los voy a mostrar Para que vean cómo son los vasitos Y cómo se ven estas figuritas de la película Ghostbusters Afterlife Recuerden que cuando tengan más detalles De esta promo de los vasos con figura de Eternals Aquí les voy a avisar Por eso suscríbanse y activen la campanita Para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video Y a ustedes no se les pase la fecha de venta y los precios Y corran por sus coleccionables Porque a veces acaban muy rápido Que esta vez no creo que eso pase Pero bueno, pues sin las dudas Para que vayan por sus vasitos con figura de esta película Realmente eres el rey de reyes Bueno, en el momento Eso sería todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chao